Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de números y hoy vamos a encarar un solo capítulo que es bastante largo, que es el capítulo número 7 del libro de números. Oremos y arranquemos. Señor Dios, gracias te damos Dios por este tiempo que vamos a dedicar a meditar en tu palabra. Ayúdanos a poder reconocer Dios en tu palabra, una enseñanza para nosotros. Por eso Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en tu nombre y juntos decimos amén y amén. Leemos el capítulo 7 del libro de números. Dice ofrendas para la dedicación. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron seis carretas grandes y doce huelles, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada jefe. Y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés, recibe sus ofrendas y usa estos huelles y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas, luego según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los huelles y los entregó a los levitas. Le dio dos carretas y cuatro huelles a la división jersonita para su trabajo. Y le dio a la división merarita cuatro carretas y ocho huelles para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni huelles porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Así como era el arca del pacto, los que tenían así varas, todo lo que tenía varas para transportar tenía que ser llevado en los hombros de las personas. Vieron el altar, la mesa de la proposición, todos los elementos santos, los que estaban recubiertos de oro, del lugar santo y lugar santísimo, el altar, el abacro, todo era llevado a través de varas, a través de esta parte de la tribu de Leví. Los jefes también, versículo 10, presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar. El Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. En el primer día presentó su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo de santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Nazón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como una ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Elom, jefe de la tribu de Sabulón. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliab, hijo de Elom. En el cuarto día presentó su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeurd, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, hijo de Sedeurd. En el quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Suri Sadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Suri Sadai. En el sexto día, presentó su ofrenda Elisaf, hijo de Wel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliazaf, hijo de Dehuel. En el séptimo día, presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisama, hijo de Amiud. En el octavo día, presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el noveno día presentó su ofrenda a Vidam, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Vidam, hijo de Gedeoni. En el décimo día presentó su ofrenda a Iesser, hijo de Amisaday, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eieser, hijo de Amisaday. En el undécimo día presentó su ofrenda Pajiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Acer. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Pajiel, hijo de Ocrán. En el undécimo día presentó su ofrenda a Ira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Ira, hijo de Enán. Ahora fíjense, y ustedes me dirán, pero Rodo es el mismo texto, la misma ofrenda de cada una de las tribus, una por cada día. Y de hecho fue muy repetitivo. Todo el texto de las ofrendas es el mismo texto aplicable a todas las tribus. Y eso nos habla del poder de ponernos de acuerdo para presentar nuestro servicio a Dios. Lo bueno que es estar de acuerdo. Lo bueno es lo que dice la palabra andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo bueno es que no haya competitividad, que no hagamos las cosas compitiendo entre nosotros mismos. Por eso la Biblia dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí vemos a las tribus diciendo vamos a darle lo mejor al Señor y vamos a darle plata, oro, incienso, vamos a darle ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, vamos a dárselo al Señor lo mejor. Y todos estuvieron de acuerdo con la cantidad y todos poniéndose de acuerdo, vuelvo a decirlo, presentaron al Señor luego de que el tabernáculo fue erigido y consagrado sus ofrendas, uno en cada día, en orden. Y esto es lo bueno como dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 14, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, eso es aplicable a nuestra vida hoy. Leamos los últimos versículos de este capítulo y terminamos con la lectura del día de la fecha. Versículo 84. Se donaron 24 toros, 70 carneros, 60 carneros, 60 carneros. 60 chivos y 60 carneros de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Y así el Señor nos habló hoy a través de su palabra, donde tenemos libre entrada al lugar santísimo, a través de la sangre del Cordero de Jesucristo, como dice el libro de Hebreos. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ponle me gusta. Y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto, para que al terminar este libro de números podamos hacer el video, que ya hicimos tres videos de respuestas a las preguntas del libro en cuestión. Cuando es demasiado largo hacemos una por libro, ¿sí? Así que suscríbete al canal y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos subiendo a diario. Así que vamos para adelante y contale a otros de este desafío que tenemos de leer la Biblia en un año, para que se acoplen y puedan sumarse a los que diariamente lo estamos haciendo, poniéndose al día viendo los videos que están en la lista de reproducción de todos los capítulos que ya leímos de Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números, y que puedan seguir junto a nosotros en este desafío de leer la Biblia en un año. En mi caso, en la versión NTB, Nueva Traducción Viviente, pero podés seguirla con cualquier versión que tengas a tu disposición. Bueno, hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.